La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Il Llegó la tercera vez, hermanos y hermanas, una de las joyas de Lucas, el evangelio de la misericordia, el evangelio de la misericordia, esa mirada de Jesús a su apóstol en peligro de muerte, en peligro de muerte. En la negación de Pedro, capítulo 22, el verso 61, el Señor se volvió y miró a Pedro, Lucas 22, 61, el Señor se volvió y miró a Pedro. Me encanta, hermanos y hermanas, la interpretación de esta mirada. No es una mirada de dolor como, caramba, este hombre, mira cómo me niegue, este Pedro no acaba de comprender nada de eso. Jamás podemos hablar de rabia, de ira, jamás. Hermanos y hermanas, la mirada tierna, compasiva de Dios, Dios verdadero y hombre verdadero, a un ser humano que está al borde de la desesperación. Si Pedro no hubiese captado, no hubiese interpretado la mirada de Jesús, Pedro hubiese terminado como Judas. Se suicida, se quita la vida. Pero Pedro comprendió la mirada de su maestro. Entonces, ¿cuál es la interpretación de esta mirada, hermanos y hermanas? Es la siguiente. Jesús le dice a Pedro, Pedro, no te preocupes. Pedro, no entre en la desesperación. Tú sigues siendo mi Pedro, mi Pedro. Yo sigo siendo tu Jesús y yo te amo incondicionalmente. Esa es la lectura de esta mirada, hermanos y hermanas. Es la mirada de la compasión, de la ternura, del amor a un ser humano que está al borde de la desesperación. Pedro comprende la mirada y siguió. El pobre Judas, esta es la gran diferencia entre Judas y Pedro. Judas no comprende el gesto de Jesús, no se habla el gesto. Cuando Judas, Jesús le dijo a Judas, amigo. Por eso le decimos siempre que Jesús siempre tiene la palabra oportuna, el gesto adecuado y la acción eficaz. Cuando Judas lo besa, Jesús le dice, amigo. Judas, ¿qué pasa? Despierta. Aquí está la libertad. Judas, despierta. Tú eres mi amigo, ¿qué hace? Judas siguió y no se abrió a la misericóndia. Siguió el curso. Se desesperó y se ahogó. Pedro fue un gesto, una mirada. Pedro leyó correctamente. Judas no leyó correctamente. Entonces, hermanos y hermanas, Lucas es el evangelio de la misericordia. Por eso cuando en Mateo dice Jesús, sean perfectos como perfecto es su papá. Lucas dirá, sean compasivos como su padre compasivo. Para Lucas, la perfección de Dios se manifiesta en la misericordia. El evangelio de la parábola hermosísima, hermanos y hermanas, del buen samaritano. Jesús, que nunca pasa del arma ante una necesidad humana. Y el evangelio de la parábola del Hijo pródigo. Que este hermosísimo evangelio, hermanos y hermanas, nos sumerja en el misterio de la compasión, en el misterio de la ternura, en el misterio de la oración de Jesús, a quien Lucas conoció perfectísimamente. Y de a eso, hermoso evangelio y los hechos de los apóstoles. Adoremos a aquel del cual escribió tan sublimemente su evangelista, Lucas, discípulo aventajado del gran San Pablo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. acción. Gracias por ver el video. 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 Oremos, amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Salvador y Redentor nuestro, te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José. Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita. Y acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar. La hora de la conexión con nuestra esencia. Amén. 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 Amén.